El Cazatalentos de Zona Rosa conoció a Valentina Bolaños, una dulce voz del corazón del valle. El Cazatalentos de Zona Rosa conoció a una dulce chica que estremece con su voz. Ella es Valentina Bolaños, joven tulueña de 18 años que sueña con estar entre las grandes ligas del pop. Yo inicié aproximadamente hace 8 años en mi institución educativa, Julia Restrepo. Empecé en clases de técnica vocal con mi profesor y continuamente empecé a practicar algunos instrumentos. Apasionada por el charango y la zampoña, la música andina la lleva en su corazón. Digamos que desde chiquitica siempre me ha gustado, pero lo hacía como solo por deporte, por decirlo. Pero digamos que desde que supe las clases, cuando ya empecé, me encantó y de ahí ya no pude salir. Pertenece al grupo musical Talento Andino de la Universidad del Valle y ha participado en el concurso de la canción Useba, una joven espontánea, risueña y enamorada de la música. Yo creería que la música pop es de pronto lo mío, de pronto como un rock romántico me gusta también mucho. Y bueno, me gusta Hailey Williams, digamos que es como, soy un fan número uno y aparte de eso pues me gusta mucho Jessie Joy, la voz de Joy es increíble. Excelente. Bien, ¿crees que en Colombia es difícil en lo que es la música triunfar en eso? Pues creo que a veces hay pocas oportunidades, pero yo creo que sí se puede. Sin embargo, la cantante del Corazón del Valle ahora le apuesta a un nuevo género. Junto al rapero tuluño Tito Flow, esperan en cantar con el trap. Te llamo en las noches y al despertar Pensando en ti y en cada lugar, acostada en la cama y al caminar Aquí a tu lado me quiero quedar No, 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 no me quiero alejar Y si ustedes tienen alguna persona ahí que les mueve el corazón, pues aprovechen y se la dedican.